Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso día. Les saluda su hermano en Cristo, Fidel Portillo, pastor de iglesia evangélica remanente fiel, dándole gracias al Señor por la oportunidad que Dios me regala de poderme dirigir a ustedes para que juntos adoremos al Señor y aprendamos de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de los Proverbios y en este día quiero leer el Proverbio capítulo 18. Vamos a leer la bendita y gloriosa Palabra del Señor con la ayuda de Él, por supuesto, a pedir al Señor que Él nos dé la sabiduría, amén, para poder hacerlo. Gloria a Cristo. Vamos a buscar aquí el Proverbio capítulo 18 para que juntos leamos la bendita Palabra del Señor. Vamos a ir al Proverbio 19, perdón. Hoy nos toca el Proverbio capítulo 19. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que usted pueda leerlo conmigo. Si no lo puede hacer, pues solamente escuche la Palabra del Señor. Dice así la Palabra del Señor en este día. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perverso labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mire qué tremendo. Aquí la Palabra nos está diciendo de que hay personas que le echan la culpa a Dios por todo lo que le sucede. Aquí dice el Proverbista, la insensatez del hombre tuerce su camino. La misma rebeldía, la insensatez, ¿verdad? De no querer buscar a Dios. Él mismo tuerce su camino y después por los problemas le quiere echar la culpa a Dios. Pero no es así. No es Dios el que se aleja de los seres humanos, sino la persona se aleja de Dios. Tuerce su camino y por eso vienen muchos problemas. No estoy diciendo que el cristiano, que el creyente no tiene problemas. Sí hay problemas. Todo el mundo tiene problemas. Pero la diferencia es que Dios está con nosotros. Amén. Dice el versículo 4. La riqueza trae muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Claro, ¿quién se va a querer acercar a un tacaño, verdad? Este, la verdad que ese don es uno de los dones que casi, ese don de dar, es el que creo que nadie quizás se lo pide al Señor. Mire que tremendo, anhelamos los dones, los mejores dones espirituales, el don de profecía, el don de lengua, el don de ciencia, el don de hacer milagros y, bueno, tantos, varios dones que Dios nos habla a través de la palabra del Señor. Pero este don, nadie se lo quiere, porque está el don de dar. Y eso es lo que dice aquí, el versículo 16. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Dice el versículo 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Claro que todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Busca la palabra y no la halla. Dice el 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo del Señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué maravilloso lo que nos dice el versículo 11 del proverbio que estamos leyendo hoy día, el 19. Dice la cordura del hombre detiene su furor. Cuando alguien es cuerdo, piensa bien, dice que detiene su furor, es decir, que sabe controlar sus instintos, la ira, el enojo, la gritería. Dice la cordura del hombre, eso es lo que dice aquí la palabra, el versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, que tiene cordura y es perdonador. Bendito el Señor. Dice el versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Qué bonito. Dice el versículo 13. Dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua, la contienda de la mujer. Terrible, hermano. Mire, qué triste es tener para un padre quizás tener hijos rebeldes, hijos desobedientes. Dice Dolores para su padre, el hijo necio. Qué triste. Y es lo que más estamos viendo en este tiempo, hermano, donde la influencia de la maldad, de la rebeldía, el mensaje del mundo allá afuera a través de los artistas mundanos, la influencia de este mundo que cada día está más perdido. Es tremendo. Dice aquí Dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua, la contienda de la mujer. Eso es lo que dice el proverbio, capítulo 13. Gotera continua, la contienda de la mujer. Cuando en el hogar hay una mujer contenciosa, una mujer problemática, y de verdad que hay mujeres terribles, también hombres, no solo mujeres, pero dice que es tremendo, hermano, es como una gotera continua, la contienda de la mujer. No sé si cuando usted va a salir de su casa y está lloviendo, y es donde finaliza el techo, ¿verdad? Ahí caen las goteras. No creo que nadie se va a parar ahí a que le caiga en la cabeza la gotera porque es molesto. La palabra aquí nos da una ilustración que es semejante vivir bajo de un techo donde hay una mujer de esa manera. Dice el versículo 14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Dice la palabra aquí, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia su camino morirá. Versículo 17 dice la palabra del Señor, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le devolverá, se le volverá a pagar. ¡Qué bendición! Aquí dice que cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros damos al pobre, al necesitado, el bien que hemos hecho se va a devolver. Bendito el Señor. Dice el versículo 18, castiga, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La palabra del Señor nos manda, hermano, castigar a nuestros hijos, ¿verdad? No está diciendo usar violencia o que lo agarremos a garrotazos, hay diferentes clases de castigo, pero cuando hay una desobediencia hay que corregir a nuestros hijos. Cuanto padre alcahuete, hermano, yo, a mí me ha tocado ver niños que le tiran el teléfono en la cara a sus propios padres, o que desde pequeñitos le quieren pegar una cachetada a su mamá. No debemos de permitir eso, hermano, el niño se corrige desde pequeño. Dice que en una oportunidad le preguntaron a una mujer, doctor, al psicólogo le preguntó, la mujer que tenía, que estaba embarazada, ¿a qué tiempo tengo que empezar? Yo, a corregir, a educar a mi hijo, y el doctor le dijo, desde ya le dio, desde que estaba en el vientre. Mire, qué tremendo. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Y cuándo es la mejor época para corregir al niño? Cuando está pequeño, ¿verdad? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ahora, ya muy tarde no se puede. Hasta el refrán allá afuera del mundo dicen, el árbol pequeño se endereza. Ya grande no se puede. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque ese rigor demasiado, la violencia también, es tremenda. Hace que el hijo crezca con resentimiento. Y a veces el mismo padre destruye a su hijo. Por eso dice aquí, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Debemos de tener un balance, pedirle la sabiduría a Dios, cómo corregir a nuestros hijos. Ahora, mire, la Biblia dice algo bien importante que yo quiero compartir con usted hoy. Dice, castiga a tu hijo con vara. Con vara. ¿Por qué el Señor ordena que al hijo hay que castigarlo con vara? Yo no sé si usted tuvo la experiencia. Yo sí. A mí me castigaron con vara. Porque la Biblia no dice, dale una cachetada o tírale la chancleta, tírale el zapato. No. Con vara, dice la Biblia. O sea, Dios está diciendo que evitemos el contacto. El contacto físico. Porque imagínese la tremenda fuerza que tiene un puño, por ejemplo, una palmada puede maltratar al hijo, pero con una varita, ¿verdad? Para evitar el contacto físico con su propia carne, porque su hijo, nuestros hijos son parte de nosotros. Mire qué bendición. Entonces, la palabra dice aquí, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice aquí el versículo 19. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. La violencia acarrea más violencia. ¿Verdad? Dice aquí el versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Aquí la palabra está dando un consejo a los jóvenes, ¿verdad? El que escucha el consejo y llega viejo, dice un refrán allá afuera. Y es la verdad. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El consejo del padre. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dios, el que oye el consejo, va a llegar a ser sabio. Dice el versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Muchos pensamientos. Podrán haber muchas ideas, muchos planes, muchos proyectos, ¿verdad? Mas el consejo de Jehová permanece para siempre. Que la palabra de Dios esté sembrada en nuestros corazones. Que él sea, que la palabra sea la guía nuestra. Amén. Como decía el salmista, ¿verdad? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el versículo 22 de la palabra del Señor. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Pero mejor es el pobre que el mentiroso. Eso sí es una gran realidad. Dice el 23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Qué precioso lo que este proverbio nos está diciendo en este versículo. Estamos leyendo el 19. No pierda la conexión que llevamos en el proverbio capítulo 19. Versículo 23. Dice el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. El hombre no será visitado por el mal. Mire, léalo conmigo despacio. Si usted puede leerlo, el temor de Jehová es para vida. Es que el temor a Jehová, ¿verdad? Da largura de días, da sabiduría, da vida eterna, cuantas cosas. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Es decir, que va a vivir con descanso. No será visitado por el mal. Claro, no va a buscar el mal a la calle. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Ahora, el versículo 24 dice. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. El versículo 27. Llere al escarnecedor y el simple será avisado. Y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre ahuyenta a su madre. Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Qué tremendo, ¿verdad? El que roba a su padre y ahuyenta a su madre. Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Qué tremendo, ¿verdad? Un hijo que roba a sus propios padres. Quizás nosotros de niños lo hicimos, hermanos, pero el Señor ya nos perdonó. Quizás usted quería ir al pueblo, quería ir a alguna actividad y no tenía dinero y andaba buscando ahí por donde quiera. Quizás usted sabía donde su padre escondía sus reales, ¿verdad? Sus moneditas, iba a buscarlas ahí y después el padre empezaba a preguntar dónde está. Y nadie, nadie se hacía cargo, ¿verdad? De lo que se había desaparecido. Pero qué triste, quizás de pequeño, ¿verdad? Pero Dios nos ha perdonado y Dios nos ha cambiado. Ahora, qué triste y lamentable es cuando un hijo ya grande, que ya tiene su empleo, que tiene trabajo, que agarra dinero o quizás por perezoso, ¿verdad? Por, como dice el mexicano, flojo. Es decir, que no le gusta trabajar, tiene que andarle quitando el chequecito a su propia madre. ¿Sabe que hay hijos así? Hay hijos que nomás están esperando que la madrecita, ¿verdad? Reciba el cheque y más que todo me refiero a la madre porque en realidad las madres a veces son más alcahuetas que los padres. Esa es la realidad. Entonces, ese hijo le roba el dinero a su propia madre. En El Salvador a mí me tocó ver hijos que tenían que robarle, quitarle el dinero a su propia madre para irse a drogar. Hay hijos así, incluso aquí en este país, que para mantener su vicio no quieren trabajar y le roban a sus propios padres. Qué tremendo lo que la palabra aquí nos dice. Versículo 27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Está diciendo, no escuches el mal consejo, no te acerques a lo que te dan malas influencias. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Dice el 29 y último del capítulo 19. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Preparados están juicios para los escarnecedores. El juicio les espera. Y azotes para la espalda de los necios. El azote. Dice que el que ama a su hijo, a su hijo corrige. Más el que no lo ama, el que lo desprecia, dice que está impulsando su alma al sebol. Es decir, que lo está empujando al infierno. Bueno, padre de familia, madre de familia, usted que tiene a su hijo pequeño, es de empezar temprano a corregir al hijo, porque ya grande no se puede. Y qué tremendo, ¿verdad? Es ver hijos encarcelados por la rebeldía, por la alcahuetería, por exceso de amor. No estoy diciendo que no hay que amar a nuestros hijos, pero también, hermano, hay que corregirlo. Debe de ir el rigor y el amor también, ¿verdad? Un balance, como yo le llamo. Compartir con sus hijos. Ganarse su cariño, ganarse su amor. Con el amor y la expresión de cariño. Y estar con ellos en todo tiempo. Así que, Dios me los bendiga, amados hermanos. Ha sido un grato privilegio para mí, en este día, poder dirigirme a usted y compartir con la palabra del Señor. Muchas gracias. Dios me los bendiga grandemente. Y sigamos en el camino del Señor. Dios les bendiga. Gracias. Amén.